Hola, no los había visto. Bienvenidos a la convivencia de YouTube Puebla 2017. Amigos, estoy emocionado, estoy en la convivencia, no hay mucha gente como yo, o sea, como yo me refiero a rara, a tonta, a que hace lo que le gusta, a que tiene los mismos sueños que yo y estoy emocionado. Este emocionamiento merece un salto épico que ahorita subiré. Bueno, un salto épico y guau, 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 voy a salir muy inspirado de aquí. Cuando digo muy inspirado es muy inspirado porque toda la gente quiere hacer lo mismo que yo. ¡Esto es YouTube! En la parte de allá podemos ver una especie natural llamada pato y hacen guau. Vuelan pato. Grita viva la quinceañera. Grita viva la quinceañera. ¡Viva la quinceañera! Así voltea una señora. Lo abandoné casi un año por problemas que tuve y lo volví a abrir porque quería yo callar velocito a unos compañeros que dijeron que no podía pasar. ¡Buenos! 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 Bueno, mi canal se llama Tecrazybox. Llevo en YouTube un año más o menos. Empecé en YouTube porque me inspire por WhereverTumorro. Me gusta todo lo que él hace. Y pues yo digo que sigo aquí porque tengo la esperanza de que mi contenido y los mensajes que doy lleguen a más gente. ¡Buenos! 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 Y ya estando aquí me di cuenta de que así como también hay gente buena onda, hay gente que es mal pedo, que se cree que porque tiene mil suscriptores ya son las divas de aquí porque todos estamos empezando. Como por ejemplo vi a un tipo, a unos tipos, tipos, que se rieron de un chico que dijo que él empezó en YouTube para callarle la boca a sus amigos que dijeron que él no podía pasarlos sin suscriptores y los pasó. Y estos tipos se burlaron y dijeron ¡Y no llegó ni a 50! Y yo así de wey, ¿qué pedo? Así que si les puedo dar un consejo a todos ustedes es que no sean así. Wey, esto es una convivencia, es para que todos estemos tranquilos y siempre hay esos tipos que se ponen de divas. Y si algún día ustedes llegan a hacer algo bien, por favor no sean así porque esa gente cae súper, súper mal. Suriel, ¿qué quieres decir en este video? Sabias palabras de Suriel. Ah no, sí quiero decir algo. ¿Qué? Te querías violar a ese chico. Ah, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Miguel. Les recomiendo mucho que se suscriban al canal de Crazy Vox. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Yo soy Miguel, les dejo las redes sociales mías. Bueno, no, se las tienen que poner hoy si edita el video así bien chingón. Sí, ¿cuáles son? Aquí te vemos a mi editor, saludos Andrés. Hola, ¿qué tal? Te vemos al camarógrafo. El chalan. El chalan. El chalan. Mi canal se aparece como... ¿Cuál fue tu motivación para regresar a YouTube, para entrar a YouTube? Pues para regresar más que nada fue la inspiración para caerle el hocico a varios de mis compañeros que me dijeron que no podía yo llegar lejos en YouTube. No es que llegue yo muy lejos pero estoy avanzando. Voy lejos pero voy lento. Eres mi héroe, ¿sabes? Ah, gracias. Te volviste mi héroe, mi hermano. Ok, muchas gracias. También están en los costados, aprovechen todo el espacio. Y no. Gracias. Bien. 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 Bienvenidos al mundo, mi mundo. Ok amigos, esto está a punto de acabar porque me quedé sin batería, lo lamento. Pero antes de que acabe este video quiero darles un pequeño consejo. Uno pequeño, chiquito, así chiquititito. Bueno. Cumplan sus sueños hermanos. Es hora, es tiempo. Si no empiezas ahora, ¿cuándo? Haz lo que te gusta. Júntate con la gente que te gusta y por favor, por favor échale todas las ganas. Porque es tu sueño y de esto puedes vivir. Echale ganas, hermano. Nos vemos.